Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El ca- Travel like the narco Got dope like Pablo Cut dope like Pablo Cut dope Chop trees with the Draco Draco On and off got Diego Say hasta luego We'll be in rap a kilo Snub nose with potato Straight out the jungle This real rap no more